¡Suscríbete! Como todos los días se le informa el tiempo en Quinta Visión, una presentación de Mol Plaza del Sol. Ahora revisaremos el pronóstico para las comunas de nuestra región. En Viña del Mar y Valpreizo hubo un día nublado con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 16 grados. Para este jueves se espera un día nublado con lloviznas matinales con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 13. En Quilpue, Villa Alemana, hubo un día nublado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 15 grados. Para este jueves se espera un día nublado con lloviznas matinales con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 14. En Lima Chionmue hubo un día nublado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 15 grados Para este jueves se esperó un día nublado con lloviznas matinales con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 14 En Quillote y La Calera hubo un día nublado con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 16 grados Para este jueves se esperó un día nublado con lloviznas matinales con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 17 En San Felipe Los Andes hubo un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 24 grados Para este jueves se esperó un día nublado con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 20 En San Antonio hubo un día nublado con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 16 grados Para este jueves se esperó un día nublado con lloviznas matinales con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 15 Quienes viajen a Santiago deben considerar que este jueves 27 de septiembre se esperó un día con nubosidad parcial Con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 17 grados A continuación revisaremos los indicadores económicos La unidad de fomento para este jueves 27 de septiembre es de 22.586 pesos La UTM del mes de septiembre es de 39.570 pesos El dólar 471 pesos Mañana volveremos con el informe del tiempo y recuerde visitar Mall Plaza del Sol de Gilpues Muchas gracias, hasta mañana